Seguimos avanzando con la información y hablamos de esta campaña de vacunación contra el dengue que se está haciendo a nivel provincial, pero nos vamos a centrar en lo que ocurre en la ciudad de Tostado. Jimena, ¿cómo va? Buenos días, Lidia. Buenos días a todos los televidentes. Y si vamos a hablar de esta campaña que ya inició, hablando de jóvenes de entre 15 y 19 años que están siendo vacunados, en este momento de parte de las instituciones se están acercando a el SAMCO local. Y estuvimos hablando con Mariana Barreto sobre esto. Bueno, estamos vacunando acá en el nodo del hospital. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 16 de la tarde. Estamos vacunando a adolescentes entre 15 y 19 años, que son los nacidos 2004 al 2009. ¿Hay interés por parte de los jóvenes de venir, vacunarse? Sí, hay interés. Lo que le pedimos también a los padres, que colaboren, que los hablen a los chicos, la importancia de la vacunación y sobre todo que arrancamos con ellos, que son los primeros, el grupo objetivo a vacunarse. Bien. ¿Cuáles son las dudas que tienen los jóvenes? Bueno, los chicos tienen miedo, como cualquier adolescente o cualquier niño, de desmayarse o le tienen miedo a la vacuna. Yo les quiero decir que no le tengan miedo, porque es como cualquier vacuna, que vengan con confianza. ¿Hay algún efecto secundario? No, no. Dejamos un ratito y le damos recomendaciones si les llega a molestar, pero hasta ahora los chicos tienen una buena respuesta. ¿Solamente en el hospital de Tostado se vacuna? Por el momento, solamente en el hospital de Tostado. Bueno, de lunes a viernes, esta semana y la semana que viene, de 8 a 16 horas. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Maitén Romero. ¿Qué edad tenés? 19 años. ¿Por qué decidiste vacunarte? Decidí vacunarme porque ya me había agarrado el dengue y me atacó muy fuerte, entonces, por eso. ¿Qué sentiste? ¿Alguna sensación en particular? Sentí un poquito de molestia nada más, pero nada más. ¿Ahora tenés que volver a una segunda dosis? Sí, a los tres meses. Hay una segunda dosis para los jóvenes que se aplican esta vacuna. Recordemos que en el día de hoy la campaña apuntó a los alumnos de la Escuela Media 332. De esta manera, también está el compromiso por parte de las instituciones educativas que, con un permiso previo, por parte de los padres o tutores de los jóvenes, acercan a los chicos hasta el nodo para que se coloquen esta vacuna contra el dengue. Así es. En el día de hoy fue el turno de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada número 332. En el día de hoy, por la mañana, se vacunaron alrededor de 90 jóvenes y durante el turno tarde continuarán con la parte de los jóvenes de 15 años, de los adolescentes. Y en el día de mañana continúan, ya que nos comentaba el director de la institución que en esta institución hay alrededor de 300 alumnos con ese rango etario que tienen que percibir esta vacunación.